El amor sigue vivo. Hola, Brita. Hola, Pete. Me alegro de volver a verte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mina, esta es la doctora Linderson, una compañera. Mi mujer, mi hija. Nos casamos hace tres meses. Ah, enhorabuena. Gracias. Quiero decirte que por fin voy a vender mi consulta. Vamos a dar la vuelta al mundo. Todavía puedes quedarte con ella. Es lo que más me gustaría. Peter, me necesitan en la clínica, pero encontrarás a alguien, estoy segura. Bueno, te deseo suerte, Brita. Sí, y yo a ti. De todo corazón. Adiós. Adiós. Ya te había hablado de ella. ¿Te acuerdas? Es un canto. Muy bien. Muy bien. Lilia, Brita. Me alegro de que hayas venido. Hola. ¿Cómo estás? Lo importante es cómo estás tú. ¿Tienes tiempo para un chocolate con nata? Sí, tengo tiempo. Magnus me recogerá un poco más tarde con el taxi acuático. Pues vamos. ¡Cógela! 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 ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Cógela! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Troela! ¡Troela aquí! ¡Venga, venga! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Orgén! Querido Mati, mis amigos dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero es mentira. Me despierto y te busco a mi lado. Me voy a la cama y te echo de menos. Oigo tu risa antes de despertarme. Oigo tu voz cuando voy por la ciudad. Y noto tu mano en mi hombro. Y cuando me giro... No estás allí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Gracias. ¿Sí? ¿Magnus? ¿Qué? No te entiendo. Sí, entonces manda otro. ¿Oye? ¡Magnus, oye! No me lo puedo creer. La tormenta no pasará esta mañana. Magnus no saldrá así, ya lo sabes. Es muy prudente desde aquello. Aquí tienes un par de trapos. No están de moda, pero... Gracias. Aquí tampoco vas a hacer un pase de modelos. Jonas, pasa. He traído la escalera. ¿Has clavado de una vez las cejas de tu tejado antes de que salgan volando? Lo he conseguido, sí. ¿Quieres un té? Sí. Para entrar en calor. Sí, por favor. Hola. A propósito, esta es mi amiga Brita. Jonas Anderson, encantado. Su perro está aún más mojado que todos nosotros juntos. Sí. Jonas es el ornitólogo de la isla. Tengo que irme. En la oficina están esperando los datos. Venga, siéntate. ¿Ya has oído que no tiene tiempo? Sí, me voy. Os deseo una noche, tranquila. Si pasa algo, me... Te llamamos. Adiós. Adiós. Venga, Olsen. Vamos. Tiemblas como un corderito. Listo. Mati. Agárrate fuerte. Cuidado. Mati. Corrime la mano. Mati. 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 Tueura. 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 Fueix. Mati. Tueura. Mebrate fuerte. Titula. Tueura. Ve Veronica. Tueura. ¿Anti. ¿Has pensado qué vas a hacer con la cabaña? Después de lo que pasó con Mati, ya no la usas nunca. ¿No la vas a vender? O al menos alquilarla. Tengo que irme. Magnus me espera dentro de diez minutos. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien que quiera alquilarla? Claro que no. Creía que a lo mejor ya era hora de que... ¿Cuándo vuelve, Telma? No sé cuándo va a volver. Dale un abrazo de mi parte. ¿Sabes que Peter quiere dejar su consulta y dar la vuelta al mundo? La que quiere es su mujer. Sí, le tiene atado muy corto. Lo último es que ahora le hace correr para que esté en forma para el gran viaje. No quieres pensarte mejor lo de quedarte con su consulta. Al fin y al cabo, hubo un momento en el que ya teníais firmada la compraventa. Pero le hice dar marcha atrás. Tener una consulta en el campo era vuestro sueño. Sí, nuestro sueño. Pero también se hundió con Matt. Y no quiero hacerlo sin él. ¿Es que no lo entiendes? Sí, pero queríais tener más tiempo. Y que no te explotasen en esa clínica masificada en la que los pacientes son números. Te habías imaginado tu vida de otro modo. Está todo bien como está. ¿Podéis venir a verme a Estocolmo? Sí. No está tan lejos. A lo mejor, a lo mejor el mes que viene, a Telma siempre le ha gustado Estocolmo. Y en octubre hacen muy bueno en Estocolmo. ¡Lilia! 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 Magnus. Lilia necesita ir al hospital ahora mismo. Pues envía un barco a ambulancia. Tardará demasiado. ¡Jonas! ¿Qué pasa? Lilia se ha desmayado. Tiene que ir al hospital. ¿Dónde está? En mi casa. ¿En la que vaya? Sí. La llevaremos a la consulta. El aliento le huele a cetona. ¿Es diabética? Ni idea. No lo sé. Tiene el pulso muy débil. No puedo ir más rápido. Necesito 15 minutos más. No lo entiendo. Nunca me dijo que tenía diabetes. Sí, así es ella. Tiene el nivel de azúcar muy alto. No me extraña. A lo mejor se olvida de pincharse insulina. No, en realidad es muy concienzuda. ¿Y qué pasa con Telma? ¿No deberíamos decírselo? Lilia. ¿Está despierta? Estás en la consulta. No, quédate tumbada. ¿Estás mejor? Mejor. Me ha pasado porque se me ha olvidado pincharme. Tienes que cuidar mejor de ti, Lilia. A la orden, doctor. ¿Puedes llevarme a casa? No tan rápido. Para el carro. Acabas de tener un subidón de azúcar. Algo así puede ser mortal. Sí, pero no lo ha sido. Quiero irme a casa. Y yo quiero que te hagas análisis exhaustivos en el hospital. No. Lilia, me las apañaré. Quiero irme a casa de una vez. Escucha, podría llamar a Andrea. A lo mejor quiere. Intentaré buscar a alguien que cuide un poco de ella. Lilia, vamos. ¿Y qué pasa con Telma? ¿Siguen juntas o ya no? Es que no te lo ha contado. Haré café. Pero deberías descansar, Lilia. Estoy fenomenal. Como si no hubiera pasado nada. Olsen, ven. Me gustaría enseñarte algo. Telma murió en junio, poco después de mi llegada. ¿Por qué no me lo ha dicho? Ni idea. A lo mejor no quiere aceptarlo. Es una mujer fuerte y a las mujeres fuertes cuesta convencerlas. Entiende bien a las mujeres. Sí. Por eso estoy soltero. ¿Podemos tutearnos? Sí. ¿De qué murió? Tenía un cáncer agresivo de páncreas. Y no me dijo nada. A lo mejor ese es su modo de superarlo. De seguir viviendo. Vaya. Tengo una teleconferencia con mi instituto de Estocolmo. Tengo que irme. Pues vete. ¿No puedes quedarte un poco con ella? Sí, un par de días. Por si le pasa algo. Genial. El doctor Heller está buscando a alguien que se quede con ella. Vale. Y yo avisaré en mi clínica. Bien, perfecto. Si necesitas algo, los tienes a mi perro y a mí. Y si te aburres, puedes venir a mi casa a hablar. Sé cantar. ¿Tienes una teleconferencia? Sí. Vamos. Y gracias. Sí. Hola. Me gustaría hablar con el doctor Stromberg. Sí. Vamos, vamos. Ven. Hola, Jonas. ¿Qué haces aquí? Felicidades. ¿Qué? ¿Por qué? He oído que han aprobado tu proyecto de investigación. Sí, es verdad. Hola. Hola. ¿Cuánto empezamos? ¿Qué quieres decir? Soy tu nueva compañera de investigación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasa con el doctor Kobloch? Pude convencerle de que somos el equipo ideal. El laboratorio de Calmar está casi listo. Tiene todo lo que necesitamos. Nuestros compañeros llegarán la semana que viene. ¿Estás loca? Antes de meterme en el manicomio, ¿podrías invitarme a pasar? He estado cuatro horas sentada en un tren y quiero brindar contigo. Siempre has sido un caballero muy formal. Oye, ¿tienes ducha en tu cabañita? Necesito darme una urgentemente. ¿O te bañas en el Báltico? ¿En el Báltico? No, me lo imaginaba. Trece, nueve. Casi perfecta. Ya te he dicho que estoy fenomenal. Y los valores de azúcares también. No, en absoluto. Lilia, deberías descansar de verdad. ¿Por qué no me contaste que Thelma había muerto? A lo mejor porque para mí sigue estando presente. La noto por todas partes. Es como si su alma siguiera conmigo. Puedes entenderlo, ¿verdad? Sí. No sufrió mucho. Nos dio tiempo a despedirnos. ¿No te apetece salir un poco? Sal tú, yo voy a acabar esto. Vale. Gracias por quedarte conmigo. Me gusta estar contigo. Adiós. Sí, saludos a Estocolmo. Adiós. Adiós. ¿Ese es mi albornoz? Sí, llevo puesto tu albornoz. En esta isla, ¿dónde se puede ir a comer algo? En Angelsud hay un restaurante. ¿En Angelsud? Dios, ¿dónde me he metido? ¿Y en la cocina no hay nada con lo que puedas prepararnos algo? Creo que te llamaré a un taxi acuático. Tengo que trabajar un poco más. Trabajar. Eso antes nunca nos detenía. ¿Dónde está tu profesor? Lo de Bjorn se acabó. No puedo resistir la comparación. Eso ya te lo habría dicho yo. Magnus, sí, necesito un taxi. ¿Diez minutos? Genial. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué es esto? Hasta ahora. érろう déくlo. ¿Qué es esto? Eso ya estáyendo. ¿Qué es esto? Yo,six. Corey. ¿Qué es esto? Lo deostcohé. Jonas Lilia, quieto ¿No puedes dormir? Tengo visita Vamos, siéntate Siéntate, vamos ¿Te he hablado de mi nuevo colega? No es un colega Sino una colega Se llama Ruth Y estuve saliendo con ella ¿Y todavía la quieres? Es muy guapa Es que una botella con un mensaje En el mar Leí la carta Era tristísima Y a la vez preciosa Eso es amor Brita escribió esa carta a su difunto marido ¿Era de Brita? Sí Se ahogó un día Que salieron a navegar los dos A ella la sacaron del mar Y desde entonces Vuelve una vez al año a la isla No logra olvidarse de Mati ¿Estás preocupada? Estoy muy preocupada Mati ¿Estás preocupada? No logra Al menos podías haber lavado la brocha Mira quién habla Tú nunca lavas tus brochas Si hubieras lavado la brocha A lo mejor no habríamos salido Porque la tormenta ya era demasiado fuerte Siempre te he dicho que no tiene sentido Torturarse por cosas que no puedes cambiar Vamos Te echo de menos Brita ¿Magnus no es puntual? Debería haber llegado hace tiempo Necesito algunas cosas ¿Quieres que te lleve? Sí, por favor ¿Sí? Sí Mira, la he hecho yo Qué bonita Las grullas descansan en la isla Y luego vuelan sobre el Báltico hacia el sur Dicen que las grullas traen suerte Sí, cuando vuelven en primavera Traen el sol y el calor Cuando era niño siempre Quería acompañar a las bandadas Y al final lo hice Hasta África ¿Tú qué sueño tienes? Los sueños están sobrevalorados Hola, Brita Peter ¿Venías a verme? Debería haber empezado antes Con el deporte Nunca es tarde Eso le digo a mis pacientes Pero conoces a algún médico Que siga los consejos que da Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Lilia está bien? Sí, ya tiene mejor los valores Pero necesita a alguien Que la cuide todos los días Yo no puedo quedarme eternamente Lo sé ¿Qué hay de esa Andrea De la que me hablaste? Es la hija de Lilia ¿Qué? ¿Sabe que su madre no está bien? No, yo sé por Telma Que tiene una hija Lilia nunca ha hablado de ella ¿Tiene su dirección? Hola Hola Me llamo Brita Busco a Andrea Lumber ¿La conocéis por casualidad? Sí Hola Hola ¿A quién busca? Soy Brita Linderson ¿Es usted Andrea Lumber? Sí ¿Qué quiere? Id entrando Vamos a comer ya Vale Sí Tengo que irme Vale, adiós Cuídate Adiós, niñas Adiós, papá Su madre se encuentra mal Tiene una diabetes muy grave Ya no tengo nada que ver con esa mujer Pero yo sí Y la quiero mucho Me preocupa que se quede sola en esa isla Tiene a Telma Telma murió hace unos meses, Andrea No puedo decir que lo sienta Mi madre decidió vivir su vida sin mí y sin mi padre Le daba igual cuánto nos afectase Y ella no me importa Hola, Jonas ¿La hora de comer? Sí Creo que te vas a ir pronto ¿Qué quieres decir? Cuando me dijiste que habías recibido la visita de esa científica tan guapa Lo tuve claro Sí No debería decirlo en voz alta Pero me cuesta imaginarme cómo será esto cuando ya no estés en la isla Pero estaré en calma, que no está lejos Vendré a verte Y el año que viene volveré Pero si tú y esa Ruth Bueno, si acabáis juntos Estoy casi segura de que no te va a dejar pasar aquí tantos meses ¿Por qué no paras de hablar de Ruth? ¿Estás celosa o qué? Claro No te burles ¿Has visto a Brita? Está en Anglesur, volverá pronto Entonces todo está bien Vamos Magnus, ya estás aquí Creía que habías tenido otra avería No Magnus Venga Mierda, arriba ¿Ya está? Por las pelas ¿Quieres un poco de agua? Bueno Hola. Bebe mucha agua y descansa antes de volver a navegar. Sí, muchas gracias, Brita. Eso haré. ¿Todo bien? Sí, solo se ha atragantado un poco. Vale. Quería decirte que mañana pasaré a buscarte a las cinco y media. ¿Así? Para ver grullas, ¿querías acompañarme? ¿Lo quería? A toda costa, tienes muchas ganas. Ahora tengo que ver a Lilia, seguro que tiene hambre. ¿Puedo compartir mi pesca con vosotras? ¿Te gustan los arenques? A Mati le encantan los arenques. Perdona. No pasa nada. Voy a buscar los arenques y mañana quedamos aquí. Sí, hasta luego. Hasta luego. ¿Es un cofre del tesoro? Enséñanoslo. Son cosas viejísimas, nada interesantes. Pero me gustan las cosas viejas. Ya lo habéis visto todo. Hora de irse a la cama. Y si las dos estáis listas en cinco minutos, os leeré un cuento. Vale, vamos. Y lavaos los dientes. Sí. ¡Vamos. 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 ¡Oh, cebollas! Están muy ricas con vinagre balsámico. ¡Qué buena pinta tienen! Solo cocino desde que estoy en la isla. Aquí tengo mucho tiempo. Siempre pruebo cosas nuevas. ¿Para ti solo? Sí, y para Lilia. Soy el cocinero de la isla. Puedo cocinar para ti si quieres. Ratatouille. ¿Te gusta la ratatouille? No mucho, pero la película sí. Venga, es una receta auténtica francesa. Hice un semestre de prácticas en la camarga. ¿Y tu novia francesa fue la que te enseñó a cocinar? Sí. Eloise, mi casera. Una mujer muy fuerte. Cinco hijos, catorce nietos. Y cocinaba de maravilla. La quería mucho. Y ella a ti, seguro. No te pongas celosa. Yo, Lilia tendrá hambre. Voy a ver. Cinco minutos. Sí, sí. 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 ¿Dónde va esto? Ahí, a la derecha, creo. No. ¿No? A la izquierda. Ya está. Bueno, gracias por tu ayuda. Un placer, gracias por esta velada. Sí, ha estado muy bien. Nos vamos ya. Olsen, ven. Buenas noches. Sueña algo bonito. Sí, lo intentaré. Adiós. Mañana a las cinco y media, sé puntual. ¿A las cinco y media? Sí. Que duermas bien, Jonas. Adiós. 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 Espera. 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 Mira. Justo en la orilla. Alucinante. Lo hago desde que tengo seis años. Correr por los prados con prismáticos y mirar pájaros. ¿En serio? Vamos. A mis padres no les hacía mucha gracia. ¿Por qué? Soy de una familia de abogados. Y cuando dije que quería ser científico, se rieron de mí. Y después dije que sería ornitólogo. En todas las familias hay una oveja negra. Creo que habría sido muy buen abogado. Pero nunca me habría perdonado no haber intentado al menos cumplir mi sueño. Lilia opina que lo mejor sería que te quedases con la consulta del doctor Heller. Sí, lo sé. Cuando vino a la isla, lo dejó todo atrás para poder cumplir su sueño con Telma. Ya. Y para ello tuvo que abandonar a su hija. ¿Mereció la pena? No lo sé. Fue su decisión. No soy como ella. Y tampoco soy como tú. No soy como ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la consulta de Peter Heller? ¿Por qué? Ya no estás aquí. ¿Para qué la consulta? ¿Sabes lo que siempre me gustó de ti? ¿Mi pelo? ¿Mis piernas? Sí, eso también. Pero lo que más me gustaba era tu energía, tu determinación. Cuando se te metía una cosa en la cabeza no parabas hasta conseguirla. Fue una odisea ponernos de acuerdo en este color. Creo que fuimos a mil tiendas de pintura distintas. Siempre decías el azul es azul, pero no es verdad. Mira. Azul cielo de septiembre. Es especial. Sí. Igual que tú. Tienes un don especial para conectar con la gente. Para escucharla. Para darle el espacio que necesita. Me dijiste que nunca querrías trabajar en una clínica. Tienes un don especial para conectar con la gente. Tienes un don especial para conectar con la gente. Tienes un don especial para conectar con la gente. No sabías si ibas a venir. Sí, claro. Pues esto es... Muy bonito. Acabo de instalar el sistema. Tiene que funcionar ya. Espera. Ah, eres un genio. Sí, lo sé. Por fin te has dado cuenta. Hola. Hola. Los demás se están comiendo, pero he pensado que aquí se sentará Frederick, allí Arndt y ahí detrás Lars. ¿Y yo dónde? Tú tienes el despacho más bonito de todos. Ven conmigo. Aquí. Ah. Con vistas a mí. ¿Tú también estás aquí? También estoy aquí, sí. Ajá. Qué bien. ¿Y dónde vas a vivir? Aquí en Calmar. El Instituto de Estocolmo me ha buscado una habitación. ¿Habitación? Sí. Yo tengo una casa muy grande y muy bonita a la vuelta de la esquina. ¿Puedes vivir conmigo? Creo que no es una buena idea. ¿Qué te pasa? ¿De qué tienes miedo? ¿De que me abalance encima de ti? Eso ya lo he hecho. No podemos hacer como si siguiéramos juntos. ¿Y por qué no? Señora Lumber. Al final ha venido. Hola. Es bonito, ¿verdad? Vamos. Lilia se alegrará mucho. No he venido para tener una reunión familiar. Ayer hablé con el doctor Heller. Me informó del estado de salud de mi madre. Me dijo claramente que no debería vivir aquí sola. Aparte de ella, aquí solo vive un científico de la estación ornitológica que se cierra en invierno. Sí. Bueno, ¿quién quiere vivir en una isla como esta cuando hace frío y se está aislado de tierra firme durante días? Al final, a mi madre no le quedará otra opción que mudarse a una residencia. Lilia, ¿en una residencia? No me lo puedo imaginar. Pues no veo otra posibilidad. No esperará en serio que me mude aquí. Pero la casa es lo bastante grande para una familia. Incluso hay un barco escuela. Le gustará mucho, estoy segura. Esa no es una opción. Solo he venido para hacerme una idea. Le gustará mucho, estoy segura. Le gustará mucho, estoy segura. Mamá. 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 No vas a entrar en casa para entrar en calor. Te haré un café. A lo mejor hasta ha salido bien la tarta que he intentado hacer. No se me da bien la repostería, todo lo hacía Telma. No creerás en serio que basta con que hagas una tarta para arreglarlo todo. Lo siento, no funciona así. ¿Qué huele tanto a quemado? Lo siento. Lo siento. No debería haber tocado el horno. Lo siento mucho. Puede pasarle a cualquiera, Lilia. Sal, prepararé café. Es evidente que no me puedo quedar aquí. Mejor no hablar de eso ahora, por favor. Puedes sentarse fuera y hablar con ella. Ya he visto suficiente. Pero no ha pasado nada. Solo está nerviosa porque está aquí. No sé si no quiere verlo, pero es obvio que está desquiciada. Adiós, Lilia. Por favor, no te vayas. Todavía no hemos hablado de nada. Cuando te pedí que te quedases, te subiste en el coche con Telma y te marchaste. Por mucho que te lo pidiera. Me merezco que me trate así. Le he dado un trago. Es tranquilizante. Ahora está dormida. Seguro que no se imagina lo mal que lo pasé. Una niña de 10 años no entiende cómo una madre puede querer borrarse así de su vida. Le escribí docenas de cartas. Le hice dibujos, le mandé regalos. Pero no recibí ni una sola carta de ella. Ni una sola llamada. ¿Cómo se lo voy a perdonar? Pero muchas gracias por cuidar de ella. Lo hago encantada, de verdad. Veré si encuentro una residencia cerca. Ella adora esta isla, Andrea. Por supuesto. Adiós. Hola, Brita. Hola. ¿Molesto? No. ¿Puedo? Sí, claro. He estado en Calmar. He visto las instalaciones del instituto. Están muy bien. Y cuando volvía, encontré esto. ¿Es para mí? Sí. He pensado que sirve de amuleto. Es preciosa, gracias. ¿Por qué no vamos a cenar a Calmar? ¿O al cine? ¿O prefieres quedarte en casa? ¿Y si fuera así? Ya se me ocurriría algo. Podría enseñarte mi colección de fotos. Fenomenal. Un millón de fotos de grullas. Una tras otra. Calmar estaría bien para variar. Ha estado aquí Andrea Lume, la hija de Lilia. ¿Y qué ha pasado? Sigue sin poder perdonar a Lilia que abandonase a su familia. Solo tiene una madre y Lilia solo tiene una hija. ¿No pueden olvidarlo y empezar de nuevo? Hay penas que no se pueden olvidar. Quería pasar toda mi vida con él. Con Mati. Ya. ¿Y por eso no puedes vivir nada bonito o qué? Porque solo fue casualidad que me salvaran a mí, ¿entiendes? ¿Cómo voy a tener derecho a llevar una vida feliz si es todo una casualidad? Venga. Quédate. Por favor. Gracias. ¿Doctor Heller? Sí. Hola, soy Andrea Lumber. Hablamos por teléfono. Sí, la hija de Lilia. ¿Ya ha ido a verla a la isla? Sí, la he visto y casi prendió fuego a toda la casa. No puede seguir viviendo sola. Cielo santo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, sí. Dejó que se quemase una tarta en el horno. Bah, y tampoco es el fin del mundo, ¿no? ¿Y si la próxima vez se olvida algo en el horno y se va a la cama? Lilia no está senil. Seguro que es más prudente en el futuro. ¿Y si es un principio de demencia? Usted quiere que alguien se mude con ella a la isla. Pero solo porque quiero estar seguro de que haya alguien por si se cae o por si tiene otra subida de azúcar. En todo caso, no puede seguir sola. Y si ella no quiere verlo, tendré que convencerla. ¿Conoce una buena residencia cerca? Sin el consentimiento de Lilia no emprendería nada en ese sentido. Lo siento. Además, las buenas residencias escasean. Y son caras. Si vendiera la isla, tendría un montón de dinero. Hace mucho que conozco a Lilia. Nunca se irá de la isla. ¿Eso es todo? Gracias. Adiós. Es un pájaro de la suerte. Sí. Jonas pensó que podría necesitarlo. Bueno, los valores de azúcar son normales. Claro que lo son. Solo tengo la tensión un poco alta después de lo de Andrea. Pero enseguida la tendré bien otra vez. Lilia, ¿puedo llevarte a Calmar para que volváis a hablar? Pero ya lo has visto. Yo me... Abandoné a una niña de diez años. ¿Cómo voy a esperar que Andrea me perdone? No. 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 Mati. Es bonita. ¿Quién te la ha dado? Ya lo sabes. Sí, claro. ¿Cómo es él? Hola. Hola. Perdona, te he visto entrar. Solo quería traerte una flor. Gracias. Qué casa tan bonita. Sí. Lidia quería saber que iba a ser de la cabaña. Pero aún no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué quieres decir? Me gustaría estar sola. Vale. No quería molestarte. Me da igual lo que quisiera. ¿Te acuerdas de nuestra primera noche en la isla? ¿Del frío que pasamos? Sí. Porque se te metió en la cabeza la locura de cenar junto al mar. Nos castañeteaban tanto los dientes que no pudimos hablar. ¿Y nos juramos ser felices para siempre? ¿Te refieres a esa noche? Sí. Y tienes muchas posibilidades. Brita, deberías ser feliz. Te he hecho tanto de menos. Hola. Hola. Siento lo de antes. No pasa nada. ¿Puedo preguntarte qué haces aquí? Quería ver las estrellas contigo. Ah. Sí. ¿Te han dicho alguna vez que estás loca? Sí, Mati. Pero también me decía que me hacía especialmente atractiva. Sí, seguramente tenía razón. ¿Quieres un té? No. Quédate aquí. Gracias. ¡Mierda! ¡Mierda! Hola, chicas. ¡Piter! Hola. ¿Pero qué? ¿No te equivocas de estación del año con esa ropa que llevas? Ya, no es que tenga mucho calor, más bien lo contrario. Pero tengo que acostumbrarme a ir vestido así para no parecer un turista en Barbados. Ah, Barbados. Sí, Indonesia, Hawái, Australia, Nueva Zelanda. Mina no quiere dejarse nada afuera. Pero no he venido por eso. ¿Cómo estás? He oído historias truculentas. Parece que casi hubo un gran incendio. Son tonterías, Peter. Solo dejó una tarta demasiado tiempo en el horno. Tiene todos los valores en orden. Se encuentra bien. Me alegro. Fenomenal, Lilia. Muy bien. Ah, y saludos de parte de Magnus. Te agradece una vez más que le salvaras la vida. Sí, tuvo suerte de que yo estuviera allí. En altamar podría haber sido peligroso. Es verdad, es verdad. Tuvo suerte dentro de la desgracia. Y hablando de suerte, dámela enhorabuena. Tengo un interesado en firme para comprar mi consulta. ¿Y estás seguro de que podrá sustituirte? No, no podrá porque es dentista. En el futuro, mis pacientes tendrán que ir al médico a calmar. Bueno, no está tan lejos. Pero, ¿qué dices? Está lejísimos. Mi amigo, el doctor Jenson, ahora mismo es el único interesado. Sí, no hay tantos compañeros que quieran ser médicos en el campo. ¿Quieres una taza de café antes de que te dé una pulmonía con tu chaqueta de verano? Gracias, Lilia. Claro que sí. Lo malo es que no hay tarta. Ya, la aniquilasteis con éxito, ¿no? Sí. ¿Te has resfriado? ¿Qué? No, sí, un poco. ¿Pero tienes fiebre o no? No. ¿Tienes analgésicos en casa? No los necesito. Te daré algo para que no vayas a peor. Dios, qué cabezota eres. Vamos, seguro que Lilia tiene medicamentos en casa. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eres médico? Me gusta tratar los casos difíciles. Oh. Pues conmigo has acertado. Debajo de mi corteza dura tengo un interior blando que necesita mucho cariño. Y mira, el corazón no para de palpitarme. ¿Lo sientes? Lo mejor sería que te quedarás en casa. Ah, vaya. Quédate aquí, ¿eh? Ahora vengo. Ven aquí. Tengo que conseguir una masa más blanda. ¿Segundo intento? Sí. En el cumpleaños de Telma tiene que haber tarta. No sé si lo lograré. Lo voy a intentar. Tiene buena pinta. Si quieres, puedo ayudarte. De ninguna manera. Tengo que conseguirlo sola. Vale, ahora vuelvo. Sí. 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 Pastillas para el dolor de cabeza. ¿Sí? Y eucalipto para inhalar. Gracias. ¿Y para las palpitaciones? Si no estás mejor mañana, deberías ir al doctor Heller. No sé si él podrá ayudarme. Ahora vete a casa, ¿eh? Adiós. Vamos. Hola. Por teléfono me pareció que estabas mal y me preocupé. ¿Cómo estás? Bien. Pastillas de vitaminas, spray nasal y en alguna parte llevo pañuelos. Ya me están cuidando. Pues, si te encuentras medio bien, puedo enseñarte un par de documentos. Sí, vale. Vamos. Toma, te asentará bien. Gracias. No puedo usar los datos de esta investigación. La estadística está obsoleta. ¿No estás aquí por esto? No. Estoy aquí por ti. Ajá. No seríamos el primer equipo de científicos que comparte mesa y cama. Seguramente no, pero recordarás que no quisiste acompañarme a África por tu carrera. Y cuando volví estabas con ese profesor. Y ahora que estoy aquí... No te ofendas tanto. Lo pasábamos muy bien juntos. Estábamos enamorados y de repente tú te fuiste a África. Fue cosa tuya. No encajaba con mi plan de vida. ¿Y ahora vuelvo a encajar en tu plan de vida? Sí, tan malo es. Quiero trabajar contigo. Y me apetece acostarme contigo. A mí no me apetece una relación sin ataduras. Soy viejo para eso. Dios, ¿siempre lo complicas todo tanto? Sí, y ahora tienes que irte. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Primero tienes que ponerte bueno. Luego vendrás a verme para conocer mi casa. No tienes que vivir en una habitación en Calmar. Bueno, ya sé echarme yo sola. Vale. Y tengo el número de Magnus. Genial. Adiós. Adiós. Tome, esta es. Conozco la isla. Mi madre no puede seguir sola en la isla. Queremos venderla. La casa es bonita. Creo que con paciencia se venderá. Sí. Cuanto antes se encuentre comprador, mejor. ¿Y su madre está de acuerdo? Sí, sí, claro. Hola, Jonas. ¿Qué? Si por ti fuera Olsen, tú nunca te irías de la isla, ¿eh, precioso? ¿Te gusta? ¿Quién? ¿Britza? Sí. ¿Y no te gustaría que se quedara aquí? No se va a quedar. Cuando Telma y yo vinimos a la isla por primera vez, enseguida supimos que queríamos vivir aquí. Y a Mati y a Brita les pasó lo mismo. Desde el momento en que vi a Telma, supe que haría todo lo posible por pasar mi vida con esa mujer. ¿Qué quieres que haga? Compito con un fantasma. No te crees capaz. Cobarde. Vamos, Olsen. Vamos. Bueno, enfermito. ¿Ya estás mejor? Estoy fenomenal. Me voy a calmar a un sitio en el que ponen muy buen café. Me apetece tomar uno. ¿Puedo ir contigo? Encantado. Pero tengo que recoger esto. Vale. ¿Y? Siempre venía aquí con Mati. ¿Quieres que vayamos a otro sitio? No. Me gusta mucho. Tienen el mejor café. Lo sé. Por eso lo sugerí. Hola. ¿Qué quieren tomar? Un cappuccino, por favor. ¿Un cappuccino? Para mí otro, por favor. Dale. Qué bien salir los dos. Juntos. ¿Te gusta? Bueno, la isla. No estoy acostumbrada a tener tanto tiempo libre. Me paso el día entero en la clínica. Y aquí puedo tomarme un café tranquilamente. Es agradable. ¿Te quedarás más tiempo? Hay demasiados recuerdos. Cada piedra me recuerda a él. Cada día. La que no va a volver jamás. No puedo hablar de ello. Lo siento. ¿Me trae la cuenta? ¿Ya está? Espéreme. Enseguida vuelvo. Vale. Ya voy. Buenos días. ¿La señora Sanders? Sten Soderbergh. Conozco a su hija. Hola. Le manda Andrea. Qué bien. Adelante. Gracias. ¿Quiere un café? Tiene una casa muy bonita, muy original y estupendamente conservada. Si la quiere vender alguna vez, aumentará considerablemente el precio de la isla. No está en venta. No está en venta. ¿Azúcar? ¿Leche? No, gracias, solo. Siéntese. He oído que es artista. Sí, pero hace mucho que no expongo. Lilia, te traigo unas vallas. Ah, tienes visita. Soderbergh. Hola. Conocido de Andrea. ¿Y qué quiere? La señora Lundberg me dijo que la señora Sanders estaba pensando vender. Quería ofrecerle mi ayuda. No sé si está bien informada sobre el mercado actual. No necesito estarlo. No necesito estarlo. Por si acaso. No. Muy bien. Si acaso cambia de idea, llámeme. Ha sido un placer conocerla. Me marcho ya. A lo mejor Andrea está preocupada por mí, ¿no? Lilia, no puedes seguir así. ¿No quieres ir a verla? ¿Te acompañaré? No. No servirá de nada. Señor Soderbergh. Hola. Hoy he estado en la isla. ¿Y ha ido a ver a mi madre? Claro. Quería ver la finca en persona antes de comprometerme. No quería que fuera sin avisar. A mi madre le cuesta mucho enfrentarse a los hechos y no quería abordarla así. En todo caso, me ha dado la impresión de que su madre se encuentra muy bien y de que no quiere vender. Sí. Le llamaré dentro de un par de días, ¿vale? Sí, llámeme, por favor. Pero cuando lo haya aclarado con su madre. Por supuesto. Hasta pronto. Hola. Hola. Hola, Brita. Qué casualidad. Iba al camino de Calmar. He quedado con la mujer que a lo mejor se muda a la isla con Lilia. Si tienes tiempo y ganas, ven conmigo y la conoceremos juntos. Sí, pero antes debo controlar los valores de Lilia. Vale. Los llevaremos al laboratorio de Calmar. ¿Y la mujer que la va a cuidar? Sí. ¿Quién es? Es Alma Frederick. Es cuidadora de enfermos. Se acaba de separar de su marido y busca casa. Le he pintado de color de rosa la vida en la isla. Y tú solo te quedarás un par de días más. Alma Frederick. Hola, soy Peter Heller. Encantada. Esta es Brita Linderson. Hola. Es quien cuida ahora de la señora Sanders. ¿Tomamos un café? Sí, vale. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasa? ¿De repente te apetece conocer mi casa? Haré algo para cenar y luego veremos qué nos ofrece la vida nocturna de Calmar. Ya me conoces. No me gustan las discotecas. Vamos. Qué aburrido eres. ¿Cómo voy a aguantar un año en este sitio? Querías este trabajo a toda costa. Sé positiva. Nada te distraerá del trabajo. Sí. Tú. Yo no hago nada. Sí, exacto. Ese es el problema. Te estás comportando como la Virgen María. ¿Qué? ¿Nos concentramos en el trabajo? Me quedaré unos días en la isla y luego empezaremos. Sí, Alma. Entonces nos vemos en la isla. Me alegro mucho. Vale. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Muy simpática y competente. Eso opino yo. Creo que se llevará muy bien con Lilia. Sí. Peter. Sí. Tengo que hacer una cosa. Puedes irte si quieres. Cogeré un autobús. Puedo esperarte. No, ya me las apaño sola. Vale. Adiós. Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Me puedo mezclar un color? Claro. ¿Cuál? Azul cielo de septiembre. Voy a intentarlo. Gracias. Magnus. Ah. Brita. Ah, hola. ¿Quieres que te lleve? Sí, por favor. Lo siento. Ajá. ¿Vas a reformar la cabaña? Ah, ha sido una idea espontánea. A propósito, Peter me ha presentado a la cuidadora de Lilia. Ajá. Se llama Alma. Es cuidadora cualificada y se ocupará muy bien de ella. Eso es lo más importante. ¿Y también lo mejor? Jonas, tengo que volver a la clínica. Ya llevo demasiado aquí. Y el doctor Heller se ha puesto de acuerdo con un dentista. Se quedará con su consulta. Así que, de todos modos, ya es tarde. Entonces te lo habías planteado. ¿Qué? Quedarte la consulta. Es una idea imposible. ¿Por qué? Tengo que volver a la clínica. Tengo responsabilidades. ¿Te hago la cena esta noche? Sí, vale. Entonces vamos a mi casa. ¡Olsen! Ven, ven aquí. Sí, muy bien. Cocina es de maravilla. Las mujeres caerán rendidas a tus pies. Te quiero a ti. No, 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 no. Este es el contestador de Jonas Anderson. Deja un mensaje después de la señal. Hola, soy yo otra vez. Oye, ¿qué le pasa a tu teléfono? Llevo horas intentando localizarte. Tenemos que hablar urgentemente. Si no puedes hoy, ven mañana temprano. Llámame, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes que irte ya? Sí, a ver a Lilia. ¿No desayunamos antes? Me vendría bien un café. Claro. Hola. ¿Has dormido bien? Sí, es la primera vez en años que no tengo pesadillas. Eso es bueno. Ah, Jonathan Franzen. Lo he leído. ¿De dónde sacaste esta botella? ¿De dónde la sacaste? Olsen la pescó en el mar. No era asunto tuyo. Brita, lo siento mucho. No sabía que era tuya. Si no, no la habría leído. Oh. ¿Qué estás haciendo aquí? Perdona, no sabía que tenías besita. Ahora... Ya me iba. Ahora no... ¿Es la razón por la que no quieres mudarte conmigo? ¿Es tu novia? No, no lo es. Sí, no lo sé. Muy enamorada no parecía. No tiene gracia. Quédate y habla conmigo. No quiero hablar contigo. No olvides. No tenía ni idea de que era tu botella. Y cuando Lilia me lo dijo, no supe qué hacer. Lo siento mucho. ¿Quién era esa? Ruth. Trabajamos juntos en el instituto. ¿Tu novia? Qué bien. Lo fue. Parece que no opina lo mismo. Por Dios. Te quiero a ti. Brita. ¡Jonas! Déjame. Maldita sea. Hola, señora Sanders. Sí. Soy Alma. Ah, el doctor Heller me dijo que iba a venir hoy. Ya hemos llegado a este extremo. Esto es muy bonito. Sí, muy bonito. Venga, le enseñaré la casa. ¿Qué pasa? Seguramente es mal momento, pero tengo que hablar contigo. ¿De qué? De nuestro proyecto de investigación. No puedo hacerlo contigo. ¿Por qué no? En realidad, esperaba que me dieras otra oportunidad. Entonces me habría divertido estar aquí. Esa combinación, ¿entiendes? Para mí es un gran sacrificio irme de Estocolmo. Si ya no me quieres, el sacrificio es demasiado grande. Una pena. Sí. Una pena. ¿Amigos? Amigos. Nos vemos pasado mañana. Hasta entonces. Hablaré con el doctor Heller. Claro. Ahora aquí hay más movimiento que en Times Square. Y yo que quería estar sola. Te heguaño, ¿no? Te heguaño, tarde. Yo fue. Es me 위endo, señor. Porque yo me estaba en la noche. Pero nunca me quedo. Me quedo. ¿No me quedo? Quiero. Y yo me quedo. ¿Lilia? 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 Hola. Lo siento, estaban aquí encima. Mi niña. ¿Cómo estás? ¿Los dibujaste para Andrea? Sí. Al principio se los enviaba a ella. Pero me devolvían las cartas sin abrir. Entonces llamé a mi ex marido y le pregunté qué pasaba. Me dijo que no podía presionar más a mi hija. Que tenía que darle la oportunidad de seguir su vida sin mí. Ni amenazó con llevársela al extranjero si no la dejaba en paz. No quise responsabilizarme. De que perdiera sus amigos, su colegio, su ambiente habitual. Seguí escribiéndole y dibujando por mí hasta crear un libro. Estuvo aquí, Alma. Es simpática. Sí. Ya puedes volver a tu casa. Es lo que querías. Sí, debo. Antes de que la clínica se venga abajo sin mí. Hola. Hola. ¿Le pasa algo a mi madre? Escuche, solo quería que viera esto. Pase, por favor. Gracias. Aquí. ¿Qué es eso? Lili escribió y dibujó para usted. Nunca recibí nada de ella. Su padre devolvió las cartas y le prohibió tener contacto con usted. Ella le escribía. Hola. Mañana viene muy cuidadora. Pero no la necesitas. Sí, si los demás se preocupan. Alma no puede compararse con Telma. Pero creo que nos llevaremos bien. Se mudará a casa de Brita y tendrá su espacio. Brita lo está preparando todo. ¿Y Brita y tú? Ha conocido a Ruth. ¿Qué más da, Ruth? Ya no es tu novia. Ya. Dímelo a mí. Este es el sitio de Brita. Pero ella no quiere. Una pena. Sí. Adiós. Adentro. Venga. Tenía razón, como siempre. El color es perfecto. La tocaron en nuestra fiesta de graduación. Sí. Bailabas de maravilla. Me voy. Ya no me necesitas. ¿Matty? Matty. ¿Matty? La niña había perdido a su madre hacía mucho tiempo. Se había ido por el mar y nunca había vuelto. La niña estaba muerta de tristeza. Pero un día, cuando estaba sentada en la orilla, se le acercó nadando un cisne magnífico. Traía un mensaje de su madre. Entonces se puso contentísima. He sido injusta con mi madre todos estos años. Mi padre le prohibió el contacto conmigo. No soportaba que lo hubiera dejado por una mujer. Ven aquí. Mamá. Rita me trajo tus cartas. Siempre creí que me habías abandonado. Ni un solo segundo de mi vida. He enseñado los dibujos a mis hijas y les he leído las cartas. Tenía muchas ganas de conocerte. Yo también quería conocerlas. Tus hijas. Esta es Ana y esta es Sara. Mamá dice que eres nuestra abuela. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lidia. Venid. Vamos a mi casa. Consulta del doctor Heller. ¿Peter? Hola, Brita. Oye, ¿puedes llamarme luego? Ahora viene a verme el doctor Jensen, el dentista, que se va a quedar con la consulta. Pues dile que se vaya. No lo entiendo. Peter, ¿qué va a ser de tus pacientes? Brita, yo no sé qué... Quiero quedarme con tu consulta. Menuda noticia. Con esto no había contado. ¿Cuándo puedes empezar? Nos vamos de viaje dentro de un par de días. Puedo empezar en cuanto presente mi dimisión en la clínica. Es una gran sorpresa. Me alegro mucho. Así sé que mis pacientes están en buenas manos. ¿Entonces estamos de acuerdo? Ya lo estuvimos hace cuatro años, ¿sí? Llámame cuando quieras. Muy bien, pues hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Toma. Andrea, qué sorpresa más agradable. Me alegro de haber venido. Muchas gracias. Venga, vamos a por el café. Yo también tengo novedades. Ya las sé. ¿Ya las sabes? Me ha llamado Peter porque suponía que lo de Alma ya sería innecesario. Sí. Y yo que esperaba que por fin ibas a alquilar tu casa. Pero me alegro mucho por ti. Yo también. Tu vida está aquí. Sí, lo sé. ¿Dónde está Jonas? No estaba en su cabaña. ¡Jonas! Brita. Brita. Sí. Quería decirte que te llevaba yo. Dijiste que necesitas tiempo. Brita. Te quiero. Entiendo lo de Mati, entiendo lo duro que es y que necesitas fuerzas para ello, pero algún día lo superarás, ¿no? Si algún día... Tienes razón. Si necesitas algo de mí o... Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Querido Mati, esta es la última carta que te escribo. Fuiste mi primer gran amor. Y tu recuerdo siempre me acompañará. Hola. Te dejo sola. ¿Quieres leerla? No es asunto mío. Sí es asunto tuyo, Jonas. He vuelto a encontrar mi camino y me acompañarás a cada paso. Vale. Empiezo una nueva vida con Jonas. ¿Le hablas de mí? Tal vez. Cuídate, amor mío. Brita. ¡Olser! ¡Aquí! Estate quieto. ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.